Nuestro dolor, marchemos juntos hacia el porvenir, pongamos fe y alegre convicción en que algo superior ya tiene que venir. Tenemos fuerza para construir un gran país con paz y libertad, formemos una gran fraternidad, los peruanos al fin nos vamos a abrazar. Ven al camino para combatir, ven al camino para construir. Armando llegará, el pueblo triunfará, la estrella alumbra ya nuestro destino. El Afra es el camino, el Afra es el camino, el Afra es el camino. Ven ciudadano, ocupa tu lugar, ven con Armando, nos tenemos que unir, daré la fuerza para gobernar, lograr la paz que es el arma del civil. Víctor Raúl, quedó en mi corazón, aquí está Armando para conducir, a este Perú, que amo que llevo yo, a la felicidad que espera el porvenir. Ven al camino para combatir, ven al camino para construir. Armando llegará, el pueblo triunfará, la estrella alumbra ya nuestro destino. El Afra es el camino, el Afra es el camino. El Afra es el camino, 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 la estrella alumbra ya nuestro destino. Ven compañero, hagámoslo con fe, que se juega el destino de toda la nación. Por nuestros hijos, ven a combatir, en su mañana hay que conquistar. El mil es la esperanza, el mil es la esperanza, el mil es la esperanza. Vamos hermano, que hay que conquistar. El instrumento, que tal te voy a venir. Vamos hermano, que se vislumbra ya. Vamos hermano, que se vislumbra ya. VAMOS VAMOS ¡Suscríbete!